Dicen tener movicao pero no rompen que paso están cagao pues no ronquen más que el último que trató no pensó que iba a tirar para atrás mi hermano soy un guerrero acostumbrado esta pendeal palo en caoba le puse la maravilla y suena me cansé esperar que me dieran la mano pero metieron el pie después de que roncaron de que éramos hermano me caí me levanté no creo en fulano sultano al que yo me encuentre lo voy a desaparecer flotano lo hago polvo como talco si me echo un aperco todo el mundo sabe cuánto valgo y tú sabes que eres estiércol eres barquilla flotarco cucarachas sapo y puerco tú te pones bruto y yo me pongo telco y engrasamos todos los palos y así calen la ley 8 sin malvete gmc de nal y negromate y los palos fuleteando con pausa casuleando por la 187 donde te veamos en el casco donde van los gavetes mera hola brother dile a esta gente que estoy bien abarrecido con este minuto y que que pa' estarme pa' acá le hago pa' irte el paseo cabrón la cara bien borreco de puta atentamente pa' usa y le digo a los míos rompan que toda esta gente son miedosos andan apirroncando de que mueve el coso pa' polmo ninguno se monta tengo una cone con el oso y me vende un palo que suena tenebroso busca bien adentro de las cajas debajo del pino porque entiendo que no eres adivino la music la calle son las cosas que mejor combino atentamente el chanteador maturo el oíza después de chino nino soy yo ando cazando con pausa gadiel y chino acostumbrado al sonido del palestino lo de ustedes es roncar y vivirse la movie de alpachino roncaron de diablo les pisamos el rabo y salieron cochinos y siguen roncando creo que son masoquitos un paso en falso y salgo de la nieve pa' la pista me engancho el palo y se te pillo con todos tus coritas suena el y si me preguntan no se soy turista cada vez que saco un tema me amenazan por las redes dicen tu ronca por allá afuera porque aquí no puedes yo estoy mas parado que un bicho y eso es lo que les duele ver que empaca y ronquen mi a clave si no se mueren ustedes suena el toco 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 llegaron los vejigantes el palo es pasajero y los tambores en el asiento alante no soy esto es la voz pero del combo soy el cantante y ando con toda la tribu y no es la diabrante yo yo hello boy el fucking crown push guerrillero music record g music lenguaje urbano dimelo pausa estamos por ahí dando ronda dando ronda con toda la tribu dímelo gadi dímelo chinola el fucking gran bus rompa ronda k Gracias por ver el video.